A mi parecer, esto es una apreciación muy grosomodo, queda bastante evidente que hay equipos que le falta reforzar un poquito en su manejo técnico de los temas. Incluso hubo algunos voceros que abiertamente dijeron, no tan abiertamente, quizás un poquito más, de forma un poco más disimulada, realmente dijeron, mira, no tengo la respuesta correcta. Deben abordarse temas como, por ejemplo, bueno, sí, está bien, tú le vas a dedicar más recursos a la educación, o a la salud, o al IDAN. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo vas a hacer para generar los recursos que se requieren para poder asignar ese mayor presupuesto? La mayoría de las propuestas se limitan, por ejemplo, a decir, voy a acabar con la corrupción y voy a eliminar las botellas. Y como lo he dicho, es un poco demagógico, más allá de que sí se deben eliminar las botellas, más allá de que sí se deben reducir los gastos públicos, racionalizamos. Hoy comenzamos con Mirador Económico y ya nos acompaña aquí desde el mismísimo estudio el economista, respetado economista, don Horacio Estribí, quien se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana. Horacio Estribí, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Espero que estés, juez, muy bien. Gracias, muy buenos días, don Guillermo. Un placer estar acá en cabina. Oye, Horacio, ha sido una semana movida en cuanto a planteamientos económicos en Panamá e incluso el mundo. Sí, sí, cómo no. En el caso específico de Panamá, creo que la cotación que hace es positiva. Soy convencido del pluralismo, de la diversidad de ideas, de la discusión, y aunque se han vertido algunas críticas, inclusive por los propios candidatos a la presidencia o candidatas y a los analistas con respecto al formato que se presentó en el debate televisado, por ejemplo, lo cierto es que es un inicio, es un paso en la dirección correcta, que más allá de las limitaciones que impone el tiempo, la rigidez del formato, el hecho de que hay múltiples candidatos que se tienen que comprimir, por así decirlo, sus presentaciones y sus propuestas, más allá de que efectivamente hay algunas posiciones que se asumen, que son bastante, yo diría, a mi parecer, bastante simplistas, bastante llanas. A pesar de eso, yo creo que es tremendamente positivo el hecho de que efectivamente se abre el país finalmente a un debate de cara al proceso electoral que vamos a estar viviendo este año. Este año, bueno, esta semana se dio un evento por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada donde participaron los equipos económicos, o por lo menos eso fue lo que ellos insinuaron, los propios candidatos, para que supiéramos cuáles son los temas que están planteándose dentro de cada candidatura. Pero antes, el Banco Interamericano de Desarrollo también presentó algunas ideas para el año 2024. Y si quieres, desarrollamos primero estas ideas. Sí, efectivamente, el CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, organizó esta semana, y ahí estuvimos presentes, un foro con la participación específicamente de los equipos de gobierno. Bueno, creo que eso nos permitió una apreciación un poco más profunda, quizás más estructurada, más detallada, de algunas de las ideas que están planteando las distintas fórmulas electorales con respecto a ciertos temas álgidos de la situación económica que vive el país. Creo que quedó en evidencia varias cosas. Primero, de nuevo, reconocer el esfuerzo y reconocer el aspecto positivo de ese esfuerzo por parte de CONEP y de los propios equipos de los respectivos candidatos y candidatas. Eso es un hecho. Creo que también ahí se impone el mismo criterio que señalamos, la rigidez del tiempo, la diversidad de temas, el número plural de fórmulas electorales, que naturalmente sacrifican un poco el contenido y el detalle en la explicación de las propuestas. Sin embargo, como te digo, creo que constituye como otra capa, otro nivel de profundidad con respecto al debate presidencial que se dio en televisión. Así que, de nuevo, ahí a mi parecer, y esto es una apreciación muy groso modo, mi prima facie, queda bastante evidente que hay equipos que le falta reforzar un poquito su manejo técnico de los temas, ¿no? Incluso hubo algunos voceros que abiertamente dijeron no sé la respuesta, o no tan abiertamente, quizás un poquito más, de forma un poco más disimulada, realmente dijeron, mira, no tengo la respuesta correcta. Pero sí, por otra parte, también hubo planteamientos que revelan que efectivamente hay un esfuerzo por parte de ciertas candidaturas en cuanto al dominio y al manejo de ciertos temas técnicos que incluyen el programa de invalidez FG sin muerte, incluyen el tema del agua, del canal, el tema de la minería, entre otros factores. Pero, dicho esto, hay que insistir. Me da la impresión de que todavía quedan muchos espacios para mejorar estas propuestas y discutirlas mismas. Y, de nuevo, la discusión de esos temas no tiene por qué circunscribirse al debate que organiza una televisora o al debate que organiza un gremio, sino que los esfuerzos de los candidatos deben ser permanentes, ¿no? Y debe ponerse sobre el tapete cuáles son sus propuestas, cuál es su filosofía, en cada oportunidad, cuando acuden los candidatos a la radio, cuando acudan sus voceros. Lo otro que quiero señalar, para devolverte la palabra, Guillermo, es que este tipo de ejercicios democráticos no deben limitarse nada más al tema de la presidencia per se, sino también a nivel de, por ejemplo, las autoridades municipales, a nivel de los diputados, representantes, alcaldes. Y creo que, en alguna medida, efectivamente, algunos medios de comunicación también están haciendo un esfuerzo en ese sentido. Veo esto como algo muy favorable. La verdad, si me preguntas cómo lo veo con respecto a otras campañas, si veo mayor profundidad en las propuestas, si veo mayor actividad o dinámica, la verdad tendría que decirte, no lo sé, tú eres una persona un poco más acusiosa en ese aspecto histórico. Pero yo me siento conforme con el hecho de que, por lo menos, hay un arranque, hay un inicio de planteamiento de propuestas que no teníamos antes, naturalmente. ¿Sabes? Me da la impresión dos cosas. Primero, es evidente que la falta de vida de los partidos políticos durante el periodo, entre una elección y otra, ha hecho que estos equipos que normalmente están funcionando como asesores de presidentes de partidos, incluso candidatos, tengan ya los temas listos. No sé si te pareció a ti, pero este evento tenía ya los temas planteados. Y no eran temas escabellados, eran temas obvios. El agua, aspecto de política económica, etcétera. Deuda pública. Deuda pública. Temas obvios. Sí. En Caja de Seguro Social, que nos encontramos gente que dijo, yo no sé mucho de este tema. Y también me dio la impresión, no sé si fue la impresión que tú tuviste también, que en muchas ocasiones terminaban dando su opinión personal. O sea, no sé, se notaba que no era un planteamiento sesudo discutido con un grupo de personas en un partido político y que de ahí haya producido un documento del partido político. Incluso cuando cambiaban de persona a de persona, pedías planteamientos distintos dentro de la misma candidatura. Coincido. Coincido contigo y esto pareciera revelar que todavía hay un amplio margen que recorrer, un amplio margen en cuanto a profundizar y estructurar estos planes de gobierno. Que por ahora parecieran más planteamientos efectivamente personales, ad hoc sobre la marcha. Y que no responden tanto a una estructuración temática, o a una estructuración conceptual, teórica, práctica, técnica y política. Eso por un lado. Pero por otro lado también queda en evidencia que en algunos casos, Guillermo, y esto sí es desafortunado, la superficialidad de los planteamientos no obedece a una improvisación, sino es deliberada. Y me refiero a algunas propuestas en el sentido de que suenan, a mí parecer, tremendamente demagógicas. Y voy a citar algunos ejemplos. Cuando se pregunta sobre la posibilidad de hacer cambios paramétricos en el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, por ejemplo, hay candidatos y hay equipos que lo rechazan como algo doctrinario, decir, no, 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 eso es un anatema, eso no está planteado, no hay ninguna posibilidad de que efectivamente se dé un cambio paramétrico. Bueno, y uno diría, bueno, que bueno, que yo también quiero compartir ese entusiasmo, pero el problema es que cuando uno se hace la pregunta, decir, bueno, está bien, no vas a cambiar los parámetros, no vas a modificar el monto de las cuotas o los aportes obreros patronal, no la vas a aumentar, no vas a aumentar, no vas a aumentar la edad de jubilación, pero ¿qué vas a hacer entonces? ¿Cómo lo vas a manejar? Ahí no hay respuesta, ¿no? Queda un poco eso en el aire. Igual caso ocurre, por ejemplo, con el tema del manejo del problema del agua y la mayoría de las respuestas van encaminadas a una posición bastante cómoda y demagógica y que sí mimetiza en alguna forma con la cultura del panameño, que no a la privatización, no queremos la privatización, que es como una especie de anatema, es herético el tema de la privatización, pero es curioso porque tú no ves que se hace ningún esfuerzo en el sentido de explicar qué se entiende, lo primero que tienes que hacer es definir qué es para ti la privatización. Por ejemplo, en el caso específico del Irán, rara vez se plantea el hecho de que es de suma importancia que algunas etapas del proceso de producción y distribución de agua pasen a manos privadas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el Estado es ineficiente en su manejo y ha demostrado ser ineficiente. Y dos, por el hecho de que efectivamente no hay los suficientes recursos para poder desarrollar toda la programación de inversiones que requeriría el Irán, por citar un ejemplo, que de paso fue otro de los temas que se discutió dentro del foro, que es el tema de las inversiones públicas. ¿A qué voy? Es que todavía queda en evidencia que todavía hay un gran temor, un gran, digamos, una cautela excesiva con respecto a no plantear temas que en un momento dado te pueden quitar bolsos. Lo mismo pasó con el Código de Trabajo. Nadie quiere tocar eso. Por ejemplo. Se mueren de miedo. Te pongo otro ejemplo. Y me preguntabas al principio del programa, y no hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco en eso. Al principio del ejercicio que desarrolló Conep con los equipos de los planes de gobierno, se hizo un diagnóstico del país y quedaron en evidencia muchos elementos. Vamos a citar quizás algunos de los más importantes y luego extraer de allí selectivamente algunos ejemplos de la contradicción que hubo entre el diagnóstico y los planteamientos. Por ejemplo, el representante de BID resaltó el hecho de que Panamá durante los últimos 15 años ha tenido un crecimiento poco más o menos promedio de un 6.7%, lo cual está muy por encima de los países de la región. Y lo cual naturalmente ha permitido que Panamá mejore considerablemente su ingreso per cápita. Por un lado, por otro lado, también prevalecen otras realidades que contrastan un poco con lo anterior y el hecho de que Panamá sigue siendo uno de los países con mayor inequidad dentro del área. Uno, dos, de que más allá de que sí ha habido una reducción de la pobreza, por ejemplo, esa reducción no ha sido comparable a los niveles de crecimiento que ha tenido el país. Es decir, sí ha habido una reducción de la pobreza, pero pudo haber sido mucho mayor. Otro factor que prevalece es, por ejemplo, el bajo nivel de institucionalidad del país. Nuestras instituciones son de baja calidad y son ineficientes. Y eso, de ahí un poco el señalamiento que acabas de hacer con respecto a LIDAN y con respecto a otras instituciones públicas, lamentablemente, son áreas donde, de nuevo, hay amplio margen para mejorar. Y uno de los factores que se planteó, por ejemplo, en materia tributaria, es el hecho de que el sistema tributario panameño es uno de los que, de la región, que menos capta recursos. Porque en los últimos cinco años solamente ha representado, las recaudaciones totales han representado solamente el 8% del PIB, lo cual es uno de los porcentajes más bajos de toda la región. En todos los demás países, sus sistemas recaudatorios, sus sistemas tributarios representan poco más o menos 11, 12, 13, 14%. Lo que quiere decir que en Panamá hay una gran estrechez de carácter fiscal. Más allá de lo que se pueda decir con razón, con respecto a que se puede reducir el gasto en ciertas áreas, etcétera, que sí se puede reducir y mejorar. El hecho es que por más esfuerzo que tú hagas en reducir planillas, en reducir botellas, en reducir secretarias, en reducir todo lo que tú podrías considerar en un momento dado gastos superfluos, más allá de eso, ese esfuerzo es insuficiente para desarrollar en plenitud un concepto que es fundamental en desarrollo. Y es que para que exista desarrollo, entre otras condiciones, se requiere un Estado que tenga capacidad de dos cosas. Primero, de captar ingresos. Y luego, entonces, revertir esos ingresos a la sociedad en forma de obras de inversión, en forma transparente, buenos servicios públicos de calidad. Entonces, la discusión aquí, cuando se llega a la hora de la... Bueno, ¿qué haría usted, por ejemplo, en materia tributaria? Ah, perdón, antes de pasar a eso, otro de los elementos que agregó el expositor del Banco Interamericano es el hecho de que parte de la razón que explica, digamos, esa baja recaudación obedece, por ejemplo, a la rigidez del sistema panameño. ¿Rigidez en qué sentido? En el sentido de que la economía crece en forma mucho más pronunciada que lo que lo hacen los ingresos. O sea, mientras la economía crece en esta forma, los ingresos crecen en forma mucho menor, porcentualmente hablando. Y la otra, las razones a las que responde eso es que el sistema es rígido, entre otras cosas, porque hay una enorme cantidad de... Hay una evasión considerable. Se calcula que la evasión representa poco más o menos el 40% del total de las recaudaciones en Panamá. Y dos, también hay una gran ilusión. Y para el oyente, simplemente paso a describir la diferencia entre el concepto. Evasión es cuando existe una ley que te obliga a pagar y tú no pagas. Pero la ilusión es cuando existe una ley que te exonera del pago y ya, naturalmente, tú te acoges a esa exoneración. En ese aspecto, una de las cosas que se destacaron fue, por ejemplo, que en Panamá se presenta uno de los mayores... Y el concepto es gastos tributarios. Y gastos tributarios no se traduce sino en otra cosa que la cantidad de dinero que no se recauda como consecuencia de que se exonera. ¿A dónde voy con esto? Que a la hora de que se le planteaba a los equipos de gobierno, ustedes tienen contemplado la posibilidad, si asoma alguna idea de una reforma tributaria, la reacción era inmediata. Es decir, no, ni loco. Eso es imposible y eso no es necesario. Y eso contrastaba con el diagnóstico que se acaba de establecer. Entonces, es interesante el ejercicio porque te ponen evidencia, digamos, las líneas que dividen el aspecto técnico y la realidad de la realidad política y sobre todo de la oferta electoral que en este momento es un poco como plantearle al electorado la mitad de la verdad y la mitad de las soluciones. Nunca se dice la verdad. Decir, mira, este país sí hace falta mejorar las instituciones y es necesaria la participación del sector privado, es necesaria la participación del sector privado para desarrollar las inversiones públicas, entre otras cosas también es necesario modificar el sistema tributario y es necesario eliminar esa cantidad de exoneraciones. Por fin, en alguna medida, Guillermo, para devolverte la palabra, y eso para mí es muy alentador después de muchos años de estar hablando de este tema en diversos foros, por primera vez ya por lo menos a nivel de la oferta electoral, yo no sé si tú coincides conmigo, por lo menos ya se reconoce el hecho de que sí, efectivamente, hay muchas exoneraciones y hay que ver qué hacemos con ellas. Por lo menos ya se discute, se asoma como una posibilidad. Lo que no se asoma como una posibilidad es donde hay un total hermetismo, como una especie de anatema, decir, no, 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 nosotros no vamos a aumentar impuestos, no vamos a modificar el sistema tributario. Que puede ser también una estrategia de campaña, porque al final, si vemos el diagnóstico que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo antes, te lleva a eso, que tienes que revisarlo. Por supuesto, por supuesto, ese es el punto. Nadie dijo que no, pero en el momento, bueno, como estrategia de campaña no es una buena idea decirlo. Ahora, después de ese planteamiento del BIT, que me horrorizó lo de la prueba PISA, por ejemplo, que no sabía que era tan grave la situación. Lo que coincide en varias campañas, por ejemplo, se lo escuché a José Blando de la campaña de Rómulo Rux, se lo escuché a Marco Fernández de la campaña de Martín Torrijos, creo que también se lo escuché a alguien más. El tema de la institucionalidad, un crecimiento que se dio durante los últimos años sin un país que creciera en institucionalidad y que nos reventó en la cara y que hay que trabajarlo, a pesar de que podría parecer algo fuera de la corriente económica. Me da la impresión de que eso sí ni es Juanón. Sí, es importante lo que trae a colación porque se conecta un poco con tu comentario anterior con respecto a lo que pareciera la ausencia de un plan de gobierno. Primero. Segundo, en cuanto al hecho de que, si bien resalté hace un momento el aspecto favorable, positivo de cómo se ha venido hasta ahora un poco presentando las ofertas electorales, los diversos foros que se han armado, etc. Y que lamentablemente en alguna medida eso también ha impuesto una rigidez en la temática de lo que se discute y a qué me refiero. Hasta ahora los puntos principales que se han seleccionado que son sin duda prioritarios, incluyen entre otros el tema del agua, para el funcionamiento del canal, para el consumo humano, el planteamiento del tema de cuáles son las alternativas a la minería, el planteamiento del programa de invalidez, vejez y muerte, el desempleo, por ejemplo. A la misma vez lo que percibo, Guillermo, es que hay una visión un poquito fraccionada, un poco parcializada, no parcializada, sino de parcelas, donde la discusión... Segmentada. Sí, dislocada un poco, porque la discusión de los temas pareciera que ignora el hecho de que todo esto se da en un trasfondo, en un entorno económico mucho más complejo, ¿no?, en donde necesariamente deben abordarse temas como, por ejemplo, bueno, sí, está bien, tú le vas a dedicar más recursos a la educación o a la salud o al IDAN, pero en donde la pregunta es, bueno, ¿y cómo vas a hacer para generar los recursos que se requieren para poder asignar ese mayor presupuesto? La mayoría de las propuestas se limitan, por ejemplo, a decir, voy a acabar con la corrupción y voy a eliminar las botellas, y como lo he dicho, eso es un poco demagógico, más allá de que sí se deben eliminar las botellas, más allá de que sí se deben reducir los gastos públicos, racionalizarlos, mejorar la eficiencia del gasto público, más allá de eso, el hecho es que la mayoría de los planteamientos que se hacen parecieran desconocer la realidad macrofiscal del país y el hecho de que las restricciones fiscales a partir de ahora van a ser mucho más severas como consecuencia, entre otros, no solamente del crecimiento de la deuda, Guillermo, sino como consecuencia principalmente de que en Panamá se está proyectando un menor nivel de crecimiento, lo cual va a ser más difícil, naturalmente, poder revertir el proceso de crecimiento en el desempleo que se da desde el COVID a esta parte. Entonces, la discusión de estos temas realmente requiere de esa profundidad y ese contexto y que naturalmente yo comprendo que no se puede dar en un formato tan rígido, porque sin duda alguna los equipos de gobierno no tienen el deber y tienen la posibilidad a partir de ahora de venir aquí a Radio Ancón o ir a cualquier otro medio de comunicación y empezar a dar mayores explicaciones. En detalle. Oye, Horacio, déjame ir a la pausa. A regresar me gustaría tu conclusión del foro y también hablemos de los temas internacionales, ¿te parece? Sí, cómo no, claro. Vamos a la pausa, Don Diego, esta es la mañana Ancón por Radio Ancón, estamos en Mirador Económico con Horacio Estribillo. Yo estaba planteando a Horacio Estribillo que desde un tiempo para acá me he convencido de que los gobiernos planean todo para cinco años precisamente para tratar de encontrar la posibilidad de reelegirse a través de su segundo, por ejemplo, como le está haciendo ahora José Gabriel Carrizo como candidato a vicepresidente como vicepresidente y candidato a presidente ahora que sus obras los ayuden a ganar la elección pero me da la impresión de que los equipos de gobierno trabajan en función del presidente eso significa de que trabajan en beneficio de la imagen del presidente en cambio en un país que tiene la posibilidad de reelegir al presidente ya no estamos hablando de cuatro años estaríamos de cinco años cuatro en realidad estaríamos hablando de hasta ocho años sin de haber reelección en Panamá porque te daba el ejemplo de los acueductos la mitad del país no tiene acueductos de los distritos del país no tiene acueductos incluso distritos de que se habla que son turísticos no tiene acueductos no tiene como desalojar las aguas negras ¿por qué? porque para los gobiernos eso es enterrar y enterrar no da votos porque quien ve que hay un acueducto tú piensas que ahí ya está y ante esa situación los gobiernos dicen no la prioridad es que se vean bueno mira la verdad es que tú planteas un tema que es tremendamente complejo y que da para mucho sería muy difícil agotar eso aquí me refiero al tema de la institucionalidad pero yo creo que pero viste que al final no lo plantearon tampoco a pesar de que se los pusieron claro y a eso me refiero cuando te digo que le hace falta un poco de sustancia de contexto la discusión de las propuestas eso pareciera estar ausente y para mí la explicación es la que tú diste hace un momento que realmente todavía no pareciera haber una verdadera estructuración de planes de gobierno y en varias oportunidades en este mismo micrófono hemos vertido nuestras digamos nuestras aprehensiones nuestras críticas con respecto a la forma tradicional como en Panamá se elaboran los planes de gobierno de los cuales yo he formado parte en más de una campaña y lo sé me consta que lamentablemente los planes de gobierno se circunscriben a un poco llámate a Guillermo que es el que lleva turismo llámate a Horacio que es el que lleva industria llámate a Forno la necesito que es el que ve turismo y después llegan y pegan toda aquella cosa lo que queda es un listado un poco inconexo de ideas una cosa morfa efectivamente que en alguna medida y estoy muy desafortunado plantean soluciones que realmente no son viables y no son viables porque la solución de esos problemas son tremendamente complejos y las soluciones normalmente se dan sobre la marcha ¿no? y por ende creo que haríamos haríamos mejor en no solamente darle más coherencia a esos planes de gobierno sino centrarnos realmente en los problemas y en algunos objetivos más que soluciones per se voy a hacer esto voy a hacer otro y voy a quitar aquí voy a poner allá y eso es lo que le da un poquito de ese carácter de ficción ¿no? de fantasía a los planes eso por un lado por lo otro el hecho de que efectivamente y tú planteas un gran dilema no solamente que enfrenta Panamá y su democracia sino muchas democracias que es lo que llamamos economía un incentivo perverso en el sentido de que el hecho de que hay elecciones cada cinco años generan un incentivo para la discontinuidad de una serie de programas primero segundo en la preferencia de ciertos tipos de inversiones que son más visibles y que va en desmedro de otras inversiones que son no son tan glamorosas desde el punto de vista político y electoral pero que si son importantes desde el punto de vista del desarrollo y tú planteas uno de ellos apenas uno que es el alcantarillado yo te puedo citar muchos más ejemplos de eso otra es el tema de la salud preventiva por ejemplo Guillermo yo prefiero a mí no me van a dar votos porque yo desarrollé una campaña para prevenir la diabetes o el cáncer o para prevenir el que se yo cualquier otra enfermedad yo no consigo tantos votos por eso como si construyó un hospital aunque ya haya otro hospital o como si construyó un hospital aunque no haya fondos ni recursos para ese hospital me explico entonces si hay un incentivo perverso en la democracia ¿cómo se resuelve eso? no hay una solución fácil lo que se conecta con lo que te acabo de decir pero definitivamente que involucra el aspecto de la institucionalidad que acabamos de citar y lo voy a decir bueno lo has mencionado pero que explícame en forma sencilla que es institucionalidad y naturalmente tiene que ver con la calidad y el funcionamiento de las entidades que proveen el servicio público lo que exige es cierta estabilidad en las ideas y en los planteamientos lo que exige entre otras cosas que como tú has señalado los planes no se limiten a quinquenio sino que sea de mayor largo plazo y que se le dé cierta continuidad ¿cómo se logra eso? fortaleciendo la capacidad institucional del Estado ¿cómo se logra eso? generando ciertos niveles de estabilidad pero lamentablemente tú ves que en Panamá cada gobierno que viene arrasa con todos los directores arrasa con todo el personal clave del sector público y ya de por sí ahí se da una disrupción así que esos son elementos que son pivotales y que nosotros en Panamá debemos ir pensando en cómo mejorar porque tal como tú lo apuntas en Panamá hemos tenido gran nivel de crecimiento ha habido cierto nivel de desarrollo sin embargo eso se ha dado en ausencia de una verdadera institucionalidad y siempre he pensado que eso es producto de que Panamá tiene ciertas ventajas pero no hemos concentrado en esas ventajas y no hemos dormido en los laureles pero hemos pasado por alto el hecho de que tenemos que haber crecido también en otros aspectos que no son tan glamorosos como por ejemplo la parte institucional lo que quiere decir que para que el país crezca no hace falta nada más edificios bonitos y calles anchas sino que también hace falta alcantarillado suministro de agua suministro de electricidad y de eso nos hemos ocupado poco que hay que mejorar la capacidad del Estado de proveer servicios de calidad o de crear el marco que permita que el sector privado ofrezca esos servicios de calidad y que implica que entraña que es algo que resalta el diagnóstico del Banco Interamericano de desarrollo desarrollar la capacidad de regular del Estado regular los servicios públicos en ese sentido creo que la idea que yo planteo y yo no ando buscando votos así que puedo decir esto con absoluta franqueza no es tanto que el Estado sea el proveedor de servicios públicos sino que lo sea el sector privado y que el Estado lo regule el próximo lunes y martes vamos a estar aquí en Radio Ancón transmitiendo este debate económico quería primero que escuchar tu opinión al respecto hemos estado hablando también durante estos días de él mismo para que los oyentes pues antes había una audiencia bastante selecta también hay que decirlo y estaba muy llena de asesores de candidatos también claro esta época se deja mucho ver pero lo que quería también era tu opinión como economista era un economista de Harvard una persona con amplia experiencia en el sector privado pero sobre todo en el sector público lo que lo acabas de decir hay varios planes de gobierno que tiene tu firma no te lo reconocen después pero estoy en tu firma y no estoy interesado en eso al final buena parte del desarrollo económico de este país se te debe también hay que decirlo Horacio que conclusión tú tuviste al final ya cuando estábamos hasta abrumados de tanto a las 5 y media de la tarde a qué conclusión tú llegaste después de escuchar a todos los asesores económicos de los candidatos bueno la conclusión a la que llego incluso antes de entrar a ese foro es que y lo hemos señalado en múltiples participaciones nuestras en este micrófono es que el país ahora sí vive una coyuntura especial yo sé que eso eso es casi ya un lugar común casi el país está en una coyuntura bueno el país de verdad está en una coyuntura no voy a decir llegó el lobo y nos va a comer pero yo yo vi al lobo asomar la cabeza cuando el país reaccionó con razón o sin ella de la forma como lo hizo con respecto a la minería cuando se han producido los cierres de calle que se han producido para mí parecer absolutamente injustificados y porque sientan un precedente nefasto y peligroso y siempre te lo he dicho que el día de mañana cuando se inicia la discusión de la caja del seguro social me da la impresión de que desafortunadamente hay algunos grupos que desde ya están anunciando que van a recurrir a las calles lo cual coarta el derecho de la discusión y le quita digamos la integridad técnica a las soluciones que pueden en un momento darse y lo pasas plenamente al plano político al plano literalmente del chantaje si tú asomas la posibilidad de cambios paramétricos si tú asomas la posibilidad de cambiar la estructura de una vez yo me tiro en las calles y eso siendo un nefasto precedente por ende la impresión que me queda con respecto a estos ejercicios que se están desarrollando es que creo que todavía no hay la conciencia de que las propuestas tienen que ser diferentes de que las propuestas tienen que responder un poco a esa coyuntura que el país tiene que entre otras cosas exige no solamente el desarrollo de una mayor institucionalidad no solamente exige el desarrollo de soluciones técnicas coherentes y novedosas sino que a la vez exige un énfasis en el hecho de que el país tiene que tenemos que promover mecanismos de consenso quieras o no y creo que lamentablemente se ha vilipendiado el recurso de las mesas de diálogo inclusive un candidato que dijo muy desafortunado su comentario cero mesas de diálogo aquí ya yo la decisión está tomada con respecto a X y Y y Z programa me pareció nefasto eso pero más allá de eso yo sí creo que más allá de que las mesas de diálogo hayan funcionado o no en años recientes sí ha funcionado en el pasado y sí tienen que funcionar en el futuro y lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para establecer mecanismos de consulta que luego se traduzcan rápidamente en mecanismos de acción Horacio este dejemos esto hasta acá porque da para más y la verdad es que qué bueno que pudiste venir acá al estudio y pudimos haber hecho esto quiero recordarles a los que nos escuchan que si sintonizaron tarde mañana ¿no? el domingo el domingo temprano va a estar en Radio Ancón en YouTube la repetición de este de este planteamiento que ha hecho tan interesante Horacio Estribí aquí en Mirador Económico pasemos al plano internacional se están dando algunas coyunturas que que son parte de la vorágine de tantas elecciones que se están dando en el mundo ¿no? y también hay otros planteamientos que se están dando por parte de organismos multilaterales la Unión Europea ¿qué ves por ahí que haya que puedan modificar un poco la hoja de ruta internacional en el plano económico? Bueno mira eso es un tema muy interesante Guillermo porque siempre he sostenido que estamos en un mundo tremendamente dinámico ¿no? donde la situación geopolítica y el cambio del balance de poder es tremendamente fluido es claro que hay una gran rivalidad entre China y Estados Unidos es claro que más allá de la coyuntura que se vive por ejemplo en el Medio Oriente con respecto a la crisis que se da en Gaza la situación que prevalece en Ucrania que cada vez pareciera acercarse más a una situación desfavorable para Ucrania porque es una situación insostenible y Ucrania simplemente no tiene los recursos para poder continuar esa guerra más allá de la rivalidad que hay entre China etcétera lo que yo percibo es como te digo un escenario tremendamente dinámico no solamente ya por razones de carácter geopolítico sino por razones también de los grandes avances tecnológicos etcétera entonces esto hay que verlo en la perspectiva estructural naturalmente pero también estructuralmente lo que estamos viendo es digamos el juego telúrico de poderes enormes poderes geopolíticos internacionales que incluyen a China a Estados Unidos a Rusia a Europa pero a la misma vez también estamos viendo cambios estructurales enormes abismales en materia de innovación tecnológica y esto es una de las cosas que me parece a mí también están ausentes del debate esa conexión esa discusión entre Panamá y el mundo y pareciera que todavía como que Panamá se ve como una especie de universo es decir que funciona en forma aislada es decir Panamá hay el mundo bueno está bien el mundo sí pero vamos a hablar de Panamá si tú vamos a Panamá dentro de esa realidad ¿cómo puede por ejemplo eso incidir sobre las políticas que vamos a desarrollar en materia tecnológica ¿cómo incide eso sobre la visión que vamos a tener con respecto a nuestra matriz energética entre otras cosas que requiere una diversificación que requiere mejorar su sistema de regulación entre otros factores eso desde el punto de vista estructural desde el punto de vista coyuntural creo que uno de los factores de mayor importancia en este momento es el hecho de que efectivamente los pronósticos con respecto al crecimiento de la economía global son un poco más conservadores va a haber un menor crecimiento como consecuencia de esta incertidumbre y eso puede naturalmente afectar a Panamá que es una economía que está claramente conectada con la economía global comienzo a preguntarme si se están haciendo los análisis correctos en el país pero no dejar solo al gobierno sino a las instituciones incluso a las organizaciones porque hemos corrido con suerte con lo que ha pasado con el fenómeno de niños que en realidad es lo que tiene el problema del canal y del agua ¿te imaginas que estemos en un periodo de bonanza mundial sin guerra en Ucrania con el conflicto árabe-israelí en su posición normal ¿te imaginas un crecimiento del 1% en la oferta en la demanda del tráfico en el canal de Panamá el 1% o sea del 6% al 7% del comercio mundial pasando por acá habría puesto al canal de Panamá en un gran problema porque como tú dices eso de estar mirando de que los demás Panamá y el resto del mundo si no coincido que el canal de Panamá es uno de los temas sin duda que amerita una discusión profunda nosotros los panameños desafortunadamente después de la ampliación hemos dado como un hecho cierto que el canal va a funcionar con estabilidad en forma próspera y hasta ahora hemos corrido con esa suerte pero también han aparecido desafíos y retos con respecto al canal y uno de ellos es el tema climático el otro es el tema de la falta de visión con respecto a desarrollar las posibles fuentes alternativas de agua y lo otro es efectivamente la necesidad de diversificar un poquito los servicios complementarios que se ofrecen en torno a la actividad del tránsito de barcos por el canal que exigen una visión un poco diferente con respecto al desarrollo de la capacidad logística etcétera y de aprovechamiento de su posición geográfica de parte de Panamá lo que sí es un hecho y esto quiero como corolario hacer este comentario es que tener el cuidado de precisamente estas propuestas que son un poco digamos mesiánicas como que yo conozco el futuro yo fui al futuro y vengo aquí a ofrecerme como candidato nadie conoce todavía el futuro uno dos estamos ante un futuro tremendamente incierto tres frente a eso lo que el país tiene que desarrollar es su capacidad de resiliencia y de reacción y eso requiere una nueva visión económica un ajuste del modelo económico que por cierto por ahí quiero terminar el otro comentario que surgen durante la campaña y durante la discusión de esos temas una serie de conceptos que no se profundizan se habla de cambiar el modelo económico ¿qué quiere decir eso? ¿cuál aspecto vas a cambiar? ¿hacia dónde quieres llevar la economía? ¿quieres cambiar el dólar? ¿quieres llevar la economía como la economía cubana? ¿o la quieres llevar hacia la venezolana? ¿o la quieres llevar a otro modelo? así que creo que son algunos de los temas que hasta ahora no se han discutido en suficiente que están los dos extremos Javier Miley anunció que iba a haber un ajuste importante y que se iba a sufrir este año efectivamente ahí están los primeros datos la inflación en Argentina ha superado a la de Venezuela pero ya él lo había anunciado lo cual te dice que la narrativa está controlada sí y eso es un buen ejemplo porque eso revela la importancia de la sinceridad de un candidato que lamentablemente a veces no lo encontramos acá todavía sentimos que hay como una especie de como la canción de Luis Miguel creo que es miéntame con un beso yo sé que me eres infiel pero no importa con un beso eso se resuelve y en el caso de mi preferencia yo me inclinaría más por un candidato que diga las cosas como son en forma cruda y directa gracias Triví muchas gracias por estar con nosotros al contrario gracias por la oportunidad en Mirador Económico en tu espacio de todos los viernes a las 8 de la mañana aquí en Radio Ancón recuerda el próximo viernes Horacio Estribí con Mirador Económico en YouTube a partir del domingo muy temprano Mirador Económico en Radio Ancón en la página de Radio Ancón en YouTube ya estamos a primero de marzo pero van a pasar algunas cosas que te voy a anunciar mi estimado Horacio Estribí el próximo 8 de marzo en Boquete se llena de lujo con la gala de conciertos de José Luis Nieto un virtuoso pianista español que cultivará tus sentidos tus sentidos en el anfiteatro del hotel Valle Escondido la magia continúa el 9 de marzo en el centro de artes José Cáceres el 12 de marzo en la ciudad de Panamá vibrará con su talento en el Teatro Balboa únete a esta velada de gala y distinción una experiencia única para el público exclusivo además tu participación contribuirá a una noble causa la fundación Virgen del Pilar no te pierdas esta maravillosa oportunidad de disfrutar y ayudar entradas a la venta en Ticket Plus Panamá y hablando de conciertos que es importante que vayas a divertirte este 13 de marzo llega al Teatro Anayansi la artista mexicana Yuri con su tour Euphoria boletos de venta en Panatí que produce Magic Dreams y por supuesto que te tengo una buena noticia enamórate del todo incluido con Royal de Cameron Panamá reserva ya y recibe hasta 25% off para que viajes los fines de semana con nuestro producto All Inclusive Plus además los niños menores de 5 años viajan gratis disfruta de bebidas premium y limitadas desayunos y almuerzos en restaurantes privados minibar con sodas y cervezas y mucho más y si eres amante del golf por hospedarte en All Inclusive Plus recibirás un Green Free diario en el Mantarraya Golf Club de nuestro hotel de Cameron vive una experiencia exclusiva llama ya al 82111 validar fechas términos y condiciones en decameron.com www.decameron.com Avianca tiene un mensaje para Panamá vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá además volamos directo a El Salvador para conectarte con Centro América compra de boletos e información en avianca.com recuerda www.avianca.com vamos a una pausa musical mi estimado Diego Hurtado y regresamos con más en la mañana en Compu Radio tengo